De su inspiración de Cornelio, para ustedes con cariño, esta se llama... ¡Paparatí! Cuando sientas cansada la vida, y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte, dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey Mi fortuna, la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre, dejaste con ganas, de volverte a ver Un rey pobre, llorando de hoy noche, que vas por las calles Sufriendo de amor, y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie, cual es su dolor Si se caen, las torres más altas Por ese un rey pobre, por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey Mi fortuna, la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre, dejaste con ganas, de volverte a ver Un rey pobre, llorando de hoy noche, que vas por las calles Sufriendo de hoy noche, que vas por las calles Sufriendo de amor, y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie, cual es su dolor Si se caen, las torres más altas Por ese un rey pobre, por amor quedó Más fuertes y aplausos para este rey pobre Vamos a enviar un saludo para la familia, me dijo Vela Castillo de Macal, en Texas Gracias 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 por ver el video.